¿Qué es? ¡Ay, Arequipe! ¿Cómo? ¡Arequipe! No, amiga, pero te estás jodida. Ya si no me adivinas este, baila. Bueno, mi gente, el día de hoy nos venimos con un nuevo reto. Hoy estamos en guerra de sabores. La persona que me adivine el sabor que tiene en la boca, el que le voy a dar a probar, se va a ganar $50,000 pesos. Así que, si ustedes quieren ver quién será la ganadora o el ganador. De $50,000 pesos no se despenden de este video. Acompáñenme. Hola. ¿Cómo te va? Un gusto, Erick. Mi vida, ¿te quieres ganar $50,000 pesos? Sí. Acércate un momento. Bueno, mira, tú te vas a poder ganar $50,000 pesos de una manera muy fácil y sencilla. Yo te voy a poner 5 sabores. Y si tú me adivinas esos sabores, bueno, te voy a poner 4 sabores. Si tú me adivinas esos 4 sabores, te vas a ganar los $50,000. Bueno. Yo voy a proceder a taparte los ojos y te voy a ir colocando el sabor o la cosa que te voy a dar. Dale. Sí. Te le miras el reto. Sí. Listo, vamos para eso. Ya sabes, te voy a poner esto para taparte los ojos para que no puedas... Tú te lo puedes retirar, dale. Bueno. ¿Cuántos deos ves aquí? Ocho. Ocho. No vayas a ver, ojo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí vamos con el primer sabor, vamos a ver si lo adivinas. Dale. A ver, vamos en 3, 2, 1. Debería ser sabido. No lo vayas a moler, solo... Vamos. ¿Qué es esto? ¿Vale? A ver, ¿qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Estoy contentada. ¿Qué es? No, nada. Nada. Vamos a pasar con la piste para ver si... Esta creo que está más fácil. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. ¿Cómo? No, joda, amiga. Pero te estás bebida. Ya, si no me adivinas este... Baila. Tienes que adivinarme mínimo 3. Saca la lengua. Nada. No sé a qué es eso. No. Amiguita, te puedes retirar tu boca. El tercero. Mira. Mira, te cayó ahí. Te lluviste el chorri. ¿Cómo hacés? No, no, amiga. Será en otra ocasión. ¿Me quieres acompañar a hacer el reto a otras personas? ¿Cómo que no? Sí. Bueno, quédate conmigo. No. No. No.